En la región del Istmo de Tehuantepec se está elaborando un mapa de riesgos para detectar zonas que puedan ser vulnerables por la presencia de la refinería de Pemex. Antonio Dovali Jaime, en su elaboración participan 14 municipios de esa región. Hasta 14 municipios del Istmo de Tehuantepec pueden estar sujetos a riesgos por la infraestructura de Pemex. Por eso es que el gobierno de Oaxaca y Petróleos Mexicanos iniciaron la elaboración del Atlas de Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos. La elaboración del Atlas contempla tres etapas. La primera comenzó este 12 de julio con las primeras acciones para su elaboración. En una segunda etapa se aplicarán encuestas a las autoridades por zonas y al final se presentarán los resultados obtenidos. El Atlas permitirá identificar los peligros naturales y de origen antropogénico como geológicos, hidrometeorológicos y fenómenos sanitarios por mencionar algunos. Será un documento a nivel municipal que aporta los lineamientos básicos para diagnosticar, ponderar y detectar los riesgos y vulnerabilidad en el espacio geográfico, así como catálogos y una base de datos homologada y complementaria. Los municipios que estarán incluidos en el Atlas de Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos y a los que se les garantizará la seguridad son Con información de Cristóbal Lobato, para las noticias NMás, Franco Arteaga.